Hola chicos aquí Totómer estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Terraria como aquí ven Volvemos digo porque ya llevaba tiempo sin subir Terraria, tiempo más o menos unos varias semanas Así que volvemos con Terraria, estaba pensando en dejarlo pero veo que es una serie que pues es bien apoyada El anterior episodio llegó a los 6 likes, así que pues me conformo Y pues no sé que vamos a hacer hoy, es de noche, hoy, bueno hoy, sí hoy Bueno es de noche no tengo, o sea, podría empezar a construir, ah bueno no, bueno aquí tengo un poco de esto Así que vamos a seguir con esto hacia abajo, uh aquí recuerdo esto Bueno recuerdo que acá no pude seguir por la cuestión, uh esto esto no lo había visto Aquí no pude seguir por la cuestión de la cuerda, se acabó Pero esto, ah vale pensé que era más hondo, mucho más hondo Pero bueno no importa Eh bueno no sé si ya he dicho las razones de por qué estoy haciendo esta cuerda así hacia abajo Es porque luego vamos a necesitar ir mucho, mucho, mucho al infierno Muchas veces, entonces para que se haga más fácil la bajada y la subida Simplemente este lazo y ya subir y bajar rápidamente Vale, entonces esto tiene una utilidad desde el comienzo, no es para cualquier cosa Porque pues el inframundo es como digamos un objetivo que pues, o sea es muy importante Porque, o sea, fuera del inframundo tú puedes pasarte una parte del juego Pero luego hay un bot del inframundo en el cual si lo derrotas Ya digamos que es la otra mitad del juego y ahí ya se pone mucho más difícil Mucho más difícil el juego, pero pues es la idea, ¿no? Oh, viene un zombie así que, espera, 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 ah no, no, vale Y pues es como un objetivo que si te quieres pasar el juego completo pues, eso sería pasar el hard mood El pre-hard mood, bueno, no sé muy bien, ya eso ya se me olvidó Porque tuve que estudiarlo, o sea no estudiarlo, pero bueno Es sin vestir un toquecito, bueno Algo así de el hard mood, pasas al hard mood cuando matas a el muro de carne Que es el jefe de el inframundo Pero bueno, eso es un poco difícil de matar, no sé Vamos a intentarlo, ahorita no, obviamente porque no tenemos nada de armadura Ah, bueno, antes de pensar así tan en grande Tenemos que ir primero a por el carmesino Bueno, no sé cómo, no sé esto, espera, no sé cómo Ah, bueno, sí, a nosotros nos tocó esta corrupción O sea, creo que es carmesino, no sé, no, no, carmesino creo que es el rojo Pero bueno, la idea es que primero vamos a tener que hacernos con ese material Y ahí sí podríamos pensar primero, eh, oh, oh Uh, boludo, esto me sirve, esto me sirve, boludo Vale, 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 vale A ver, primero, bueno, aquí hay un problemita Bueno, ya, aquí lo solucionamos con flechitas Y bueno, el video más o menos lo dejaré de unos, no sé, un Digamos que un tiempo considerable Porque pues, sí Porque sí, arre Y disculpad, este video lo estoy grabando el miércoles Lo subiré jueves, mañana Eh, y ustedes lo estarán viendo jueves, mañana Si son atentos, ¿no? Si son activos en el canal Arre Porque, eh, digamos que Me quedé, o sea, no, ayer Eh, bueno, en esta semana ya estamos finalizando Clases, estudios Pero pues, igualmente, bueno Yo como voy perfect en estudios Pues, pues, ya pasé el año Eh, ya pasé la materia y todo No debería ir porque ya me está dando pereza Pero, pues, en teoría nos hacen ir Ya las últimas semanas Pero, ah Bueno, eh, igualmente no fui Porque estaba un poco enfermo Me dolía la garganta Y esas cosas, bueno, ardía, no sé Y pues, eso Entonces no fui Hoy no, tampoco fui Y mañana, pues, jueves no hay clase Y por, pues, por eso no hice video Por lo de la garganta Aparte de que no quería O sea, me da pereza porque estaba Viciadito al LOL Pero Pues, no sé Es que LOL no quiero traer al canal Porque Eh, a ver, lo voy a ser sincero Sincero como el 1 Pinches perro, güey Oh, no, 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 no Órale, güey Órale, güey A ver, güey No, 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 no Canal, canal Órale, canal No, güey Vale, vale, vale Ya, ya, ya Bueno Eh, pues, que va a ser como el 1 Contigo, con ustedes Porque yo, en realidad Muchas veces Eh LOL necesita Bastante edición No es como estos Que es más fácil de editar Porque tampoco se necesita La gran cosa para editarlo Pues O sea, esto No es tan largo Porque yo decido Cuando corto y cuando no ¿Sabes? Eh Pero en el LOL es distinto Porque cada partida tiene como Cada partida es distinta Y dura No dura siempre lo mismo Oh, oh Hay casa Hay casa Hay casa Siete, siete Vale Eh, necesito defenderme No, no No me mates No me mates No me mates No me mates Por favor, no No, no, no Para, para, para Vale, vale, vale A ver Estamos en problemas No quiero morir Eh, porque Eh, un momento Vale, llevamos 5 minutos Quiero tener el tiempo No quiero morir Porque Espero que nos estén Escuchando mucho los perros Bueno Eh, no quiero morir Porque ya va, ya va, ya va Pará, pará Uh, uh, uh Vale, 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 vale No quiero morir Porque mirad Mirad, mirad Ahí hay Una casa No, no, no Uh, vale, 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 vale Perfecto No, 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 no Vale, vale, vale Uh, uh, uh Qué tensión, boludo Es que No, uh, uh Bueno No sé por qué hago tanto escándalo Por esto, güey Pero es que en serio Me parece algo bueno Ay, no, perdón Ay, sí, sí Hay cofre, hay cofre Esto es perfecto Nos viene perfectísimo El problema es que Ay, hay demasiados enemigos No, un gusano Ahí está Oh, bueno Esquivator Eh, no, 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 no Ahí viene, ahí viene Ahí viene No, 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 no Ah, no, 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 no Uh, es que no quiero que me peguen Y quiero ser cauteloso Uh, quiero Creo que me voy a Voy a jugármela Y voy a intentar ir a por él Y acá hay más carriles Hacia allá Hacia la derecha Uy, no, no, güey No Ah, tengo una idea La técnica del encerrado, güey Jaja Cómo no me había ocurrido Porque ya me estoy quedando sin flechas Y... Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera No, no, no Cómo me bajo del coche A ver, si salto No Ah, vale, vale Ya, ya, ya Ya me acuerdo Bueno, entonces Para hacer la técnica del Vale Técnica del encerrado Efectuada con Ay, ay, ay Un mango Me asustó Oh, no mames Oh, una espada de hielo Que quita No, no, no Coge todo, coge todo No No, no No quiero morir No quiero morir No quiero morir ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Vale, vale, vale Esta espada quita más que esta Segurísimo Pero, uh, boludo Ah, me asusté Aparte cayó un mango Y fue como que Como que Pues para que no O sea, no sé si sabían que O sea, aquí en el patio Pinche moto, güey No mames Bueno, en el patio Hay un palo de mango Por lo que Hay mango si caen Porque ahorita están En época de mango Y pues Eso Entonces me asusté Bueno, vamos a dar esto Vamos a dejar La poción esta Agujero de gusano Que no la necesito para nada Cuchillo arrojadizo Bueno, en realidad No lo necesito Ah, pero yo me quiero llevar el cofre Entonces borremos estas cosas Es que Para hallarme el cofre Y así me ahorro un poquito Más de material No, y ya pasó No tengo espacio para el cofre Bueno, a ver Eh, bloque de agua nieves No sirve para nada Uh, boludo Mira esto, mira esto Una brújula Tengo que ocupar espacio Desde ya Para luego cuando necesite Recoger algo así Muy rápido No No esté mucho en apuros Y no lo... Ah, mire Diecinueve Ocho Esta espada viene de perlas Bueno, a ver Vamos a ver Y... Oh, mire Esta tira Como... Sí, sí, sí Pues, perfecto Chaval Ahora Solo me queda Uh, esta espada Es buenísima No pensé que fuera Ser tan útil ahorita Ahora sí Estamos... No, no, no Tan útil Bueno, Nico Es que... Uh, diez de daño Y con el arco Le hacía como cinco, güey El problema es que usa mana Entonces... Mana o el exil No sé, güey ¿Cómo lo llames? Es eso... Azulito Entonces... No sé, güey Oh, esta espada Me gusta Pero más me gusta ella Arre A ver Eh... Doy por seguro Que acá hay una trampa No sé dónde Porque acá también hay Bueno, dejámoslo ahí Vale, necesito antorchas Rápidamente Quiero ver el tiempo El tiempo, el tiempo, el tiempo El tiempo No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, diez minutos Digamos diez minutos No... No... Oh, boludo Uh, uh, uh Mejor me voy a casa Me voy a casa Bueno, chicos Eh... Voy a dejar este video hasta aquí Espero te haya gustado Dale like si quieres Seis likes De nuevo Seis likes Para otro Otro capítulo de esto Y vamos a explorar Por completo Ese lugar Que... Uff Quedó un montón Y pues conseguimos Esta espada Súper poderosa Wow Eh, no sé Pero creo que Con esta espada Ya avanzamos muchísimo Así que Bueno chicos Espero te haya gustado Dale like Ajá, ya sabes Que en la descripción Tienes los canales De mis amigos Y de mis redes sociales Que ahí estaré subiendo cositas Como en... Bueno, más que todo en Instagram Así que allá van Y esas cosas de la vida Así que chao ¡Gracias!